La operación Techo Azul ha sido activada para los residentes afectados por el huracán Milton. Ahora puede ir y aplicar para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos vaya y lo ayude a colocar una lona en su techo. Este programa está destinado solo para residencias principales o propiedades de alquiler ocupadas permanentemente con menos del 50% de daño estructural. Este programa es financiado por FEMA y dirigido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Puede ayudarlo a proteger temporalmente su hogar de daños mayores antes de realizar reparaciones permanentes. Pero no todos los afectados califican. Las propiedades de alquiler vacacional no son elegibles para este programa, ni tampoco los techos planos de metal, arcilla o de tejas de asbesto, mientras que las casas móviles se considerarán caso por caso. El personal del Ejército irá hasta su propiedad, evaluará los daños e instalará el techo azul. Pero recuerde que esta cubierta es temporal y solo debe durar 30 días hasta que se instale un techo permanente. Para recibir este servicio puede llamar al 888-766-3258 o visitar el sitio web blueroof.gov. Los residentes que sean elegibles pueden inscribirse hasta el martes 5 de noviembre y luego iremos hasta su casa a realizar la instalación. Ante el aumento de las estafas relacionadas con la recuperación del huracán Milton, las autoridades también hacen un llamado a los residentes a estar alertas. Esto es un servicio gratuito, gratuito. Si alguien les intenta cobrar, dígale que se vaya. Para Noticias Univisión, Daniela Buitrago. Gracias. 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 Gracias.